En nuestro segmento dedicado a Mejorarnos la Vida, el último bloque del programa. Así es. Teatro, música, literatura, ha sido un poética, esas cosas. Nos vamos a meter con la historia de una obra de teatro que está en cartel, en el Teatro Pairó, en la Capital Federal, que se llama Hijos del Monte. Voy a mostrar el libro que Jorge Michelli escribió, Montemadre. Jorge Michelli está aquí con nosotros. Para contar una historia extraordinaria, es la historia de Remo Benica e Irminia Kleiner, que escaparon y sobrevivieron a la AAA y a la dictadura, viviendo en el Monte Chaqueño. Están aquí con nosotros también para explicar un poquito cómo es esa historia. Hijos del Monte es la obra que dirige Alan Robinson, también aquí presente, en cuya lógica los hijos repasan la vida de sus padres. Idealistas, protagonistas de una historia increíble. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por tener nosotros esta oportunidad y el pueblo argentino tener la oportunidad del rescate de una historia muy cruel, muy dura, vivida en el Monte Chaqueño, en la época de la dictadura militar. Y antes también, ¿no? Porque se fueron al monte en el 74. En el 75, digamos, porque la AAA perseguía a los dirigentes campesinos que estábamos en las ligas agrarias, en el movimiento de organización del sindicato de Acheros, del Monte Chaqueño, digamos. ¿Los dos se fueron al monte, vivieron ahí hasta el... Vivimos ahí durante tres años en el Monte Chaqueño y un año en los cañabrales del norte de Santa Fe, digamos, debajo de las cañas, debajo de la selva primero y debajo de las cañas. Dios mío, o sea, no, lo contás tan normal y es como que no, no lo puedo creer. ¿Cómo era la relación de ustedes antes de partir, digamos? No, nosotros ya éramos, estábamos casados, estábamos trabajando por un lado y por otro lado la militancia con los obreros rurales y acheros en la provincia del Chaco. Los dos juntos. Sí, sí. ¿Y pariste tus dos hijos en el cañabral? La primera hija en el Monte Chaqueño, para lo cual hicimos una fosa subterránea, la tatucera, le decíamos nosotros. ¿En serio? En tres metros de profundidad y ahí le atendí yo el parto. ¡Vos! Así que fue exitoso. ¡Un capo! No, lo que pasa es que también partíamos de la base de que los animales pueden resolver sus problemas, ¿por qué no el ser humano? Obviamente. Con capacidad e inteligencia que... Y el segundo en el cañabral. Y el segundo en el cañabral en el norte de Santa Fe. Y bueno, tuvieron distintas historias estos dos hijos, porque a la mayor, a Marita, se la entregamos a un matrimonio campesino para que nos la cuidaban, mientras nosotros estábamos escapados en el monte. Y después detienen a la familia de campesinos, por supuesto se la llevan a la nena también y pasaron dos años hasta que familiares nuestros la pudieron rescatar. Y después vino el exilio nuestro, pudimos salir de la Argentina en el 79 y regresamos en el 83. Es obviamente una historia de película que ya será película, pero es una historia de novela que ya es novela. ¿Cómo se te ocurrió convertir esto en una novela basada en hechas reales? Y considero que era obvio que así tenía que ser, porque cuando yo me enteré de esta historia que me apasionó, tenía, sentía interiormente el temor de que esa historia se pierda como tantas cosas que hemos perdido los argentinos. Entonces después de idas y vueltas y que ellos me cuentan la historia y la grabamos inclusive, surgió la idea de hacer la novela. Esta novela ya va por cuatro ediciones. Pero además Carlos, y a ti también les cuento, que ellos obviaron partes dramáticas de la historia que están reflejadas en la novela, que una de ellas es que en ese transcurso de la huida de ellos en el monte, una patrulla policial, porque llegó un momento que el monte donde ellos estaban estaba rodeado por 500 efectivos aproximadamente, entre ejército y policía. Una patrulla policial detecta a Irmina que recibe un balazo de pistola en la espalda. La vara le atravesó toda la espalda y le salió por una oreja, cerca de una oreja, y milagrosamente no le interesó ningún órgano vital, de manera tal que casi desangrándose ella pudo huir, escondida dentro de unos sembradíos. Y posteriormente el nacimiento de los hijos y en el interín terribles torturas que la policía infringía a los campesinos de la zona para que confiesen dónde estaban escondidos ellos y por supuesto que nadie lo confesó. Es muy emblemático el caso de un dirigente gremial que se llamó Walter Medina, desgraciadamente ya fallecido, un hombre del Chaco, de San Peña también, que fue torturado a punto tal que le fueron sacados varios dientes a punta de pinza para que confiese dónde estaban estos compañeros y nunca lo confesaron. La historia habla de un montón de cosas. Ahora, vos naciste en el 77, sos el director de la obra. ¿Cómo fue que se te ocurrió a vos trasladar esta historia a un teatro en la capital feral y elegir que sean los hijos los que lleven la voz? En el 2010 un actor me regala la novela en Entre Ríos, yo estaba dando un seminario de actuación y más que ocurrirse fue como una responsabilidad que creo que hay que asumir. O sea, uno no lo vivió o lo vivió desde muy chiquitito. Totalmente, hay que comunicarlo y el teatro sirve para eso básicamente, ¿no? Sí, no solo para eso sino para asumir una posición en el teatro y como comunicadores y asumir la responsabilidad de que nuestra generación tiene que reparar una cantidad de heridas en nuestra historia. Lo que dice Jorge cuando se hacen las presentaciones del libro, la dictadura y el neoliberalismo de los diez años de menemismo rompieron el tejido social. Se interrumpió un engranaje cultural, un engranaje de la vida, una transmisión de una cultura, una forma de ver el mundo, de padres a hijos y ahora estamos en la oportunidad desde el arte, desde el arte dramático, que es lo que me toca a mí, de recuperar un montón de cosas que hemos perdido. Está bueno, Alan, la pasión con lo que lo decís porque además me parece que además de recuperar hay que informar porque hay tanta gente que no tiene idea, te juro, que no tiene idea de lo que pasó. No es que no hayan agarrado un libro de historia, por ahí lo agarraron pero después se lo olvidaron porque andás a ver lo que le dicen en la casa también, así que está muy bueno que exista. Es verdad, ahora, ¿cómo viven ustedes este momento en que lo que tanto tiempo estuvo escondido o oculto puede salir a la luz y la sociedad puede hacerse una idea mejor sobre sí misma básicamente? No, es realmente algo muy emocionante para nosotros porque en realidad llevamos dentro el sacrificio de muchos campesinos y trabajadores que fueron muertos en aquella época y en el cual nosotros hoy tenemos la gran responsabilidad de contar esa historia y además decirle al pueblo argentino que desde el campo se ha luchado para conseguir lo que hoy tenemos en la Argentina y en América Latina que es esta democracia y que es un camino de construcción y estamos hoy obligados a construir algo y en eso nosotros en Naturaleza Viva en el norte de Santa Fe construimos un sistema de producción hace 25 años que comenzamos eliminando los transgénicos, produciendo zinc agrotóxicos para alimentar a los pueblos en forma genuina como debe serse y creemos realmente que la Argentina va a dar pasos en este sentido en una nueva agricultura, en un nuevo sistema de producción, en un nuevo desarrollo agropecuario donde incluya a los campesinos y a los trabajadores en esta nueva fase de la historia que nos toca construir entre todos los argentinos y América. Obviamente es una lucha que continúa. ¿Y tus hijos? ¿Qué dicen ahora cuando esta historia que es una historia privada se ha convertido en tan pública y conmueve a tanta gente distinta? No, yo creo que ellos se sienten de alguna manera, o sea, si bien tienen sentimientos encontrados, pero muy... Se entiende también, se entiende. Pero están muy cerca nuestro, nuestros hijos asumieron este proyecto actual también con toda la fuerza y con toda la convicción, son nuestros hijos los que hoy están llevando adelante, nosotros podemos estar acá presentando libros... Es muy linda tu historia, es muy linda tu historia en definitiva porque también tener el orgullo de que tus hijos ahora lo cuenten me parece como el cierre de... Yo entiendo los sentimientos encontrados porque uno también a veces critica a los padres, ¿no? En definitiva está bueno lo que está pasando ahora. Y ellos están contentos porque también ven que hay un reconocimiento de toda esa base de lucha nuestra anterior, de los sueños de los 70. Y que son los mismos de ahora. Y que son los mismos de ahora. ¿Saben qué? Una curiosidad que sí, morbosa, ¿por dónde te entró la bala y por dónde te salió? Y en el lomó plató y me salió por acá, porque claro, yo estaba corriendo así, agazapada. Y miraglosamente saliste ilesa. Y lo que pasa es que pude salir ilesa porque yo caí, tuve el impacto, me tumbó y un pequeño desvanecimiento. Y en eso yo me doy cuenta y en un titubeo de no saber si me iba a cortar con una navaja que tenía, como para decir, no me tienen que agarrar viva. Eso estábamos totalmente convencidos, no nos tenían que agarrar vivos. Y en ese momento de duda, escucho que el que me tiró estaba tocando el silbato y pidiendo auxilio. Vengan aquí a estar. Y yo no lo veía, estaba ahí cerquita, a 10 metros, pero yo no lo veía. Eso me permitió reaccionar, levantarme y seguir corriendo. A veces los milagros también existen, ¿no? Dios mío. Y yo creo que lo que me salvó en ese momento es que estaba embarazada del segundo hijo. Que después confirmo el embarazo. Entonces pienso que ahí... El destino. Hay cosas... Sí, un par de ángeles te diría. Otras fuerzas, otras fuerzas que me estaban... Dios mío, qué fuerte la historia. Yo quiero aclarar, digamos, eso de por qué uno tenía que perder la vida. Era porque había que salvar, porque nosotros fuimos dirigentes de miles de hacheros y campesinos de todo el nordeste del país, con las ligas agrarias primero y después con el sindicato de hacheros. Y entonces era nuestra obligación preferir morir antes que entregar a algunos de los trabajadores y de los campesinos de la patria. Sí, los entendemos. Tenemos poco tiempo y la verdad que me hubiera gustado hacer más minutos de esta nota. Una hora de teatro, una película o una novela. Sí, este... Hay un saludo para ustedes. Miren. Es una alegría saber que Remo y Irmina, después de tantos años que los conozco, siguen tan coherentes como el primer día. Comprometidos con toda su comunidad, con todo el medio ambiente. Y recuerdo cuando ustedes se fueron, hicieron la opción para ir a trabajar con los hacheros del Chaco, que no era una opción fácil, pero decidieron dedicar su vida a compartir la organización en el Chaco con los hacheros. Bien. Amigos de... Amigos de... De que ya es porque los alojaron cuando ustedes estaban clandestinos, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Incluso él, que era jesuita, nos casó a nosotros y que después de... ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Claro. Fue el cura que nos casó a nosotros. No te puedo creer. Y además fue el que escribió los documentos de Medellín, famoso documento de Medellín de la iglesia, fue uno de los escritores de ese documento. Ah, pero no puedo creer la parte de la historia que nos está contando este hombre, increíble. Dos películas, tres obras de teatro. No, no, sí, sigamos, sigamos. La verdad que qué fuerza que tienen ustedes, eh, los felicito, eh. Y eso, lo que pasa es que cuando uno hace las cosas a partir de una convicción muy interna, las cosas salen casi solos. Uno va construyendo, va haciendo y, bueno, y los aportes se van dando sin que uno los busque. ¿Y sus hijos qué eligieron hacer? Digo, ¿ahora están vinculados a esta obra? Ahora prácticamente están conduciendo todo este gran emprendimiento de naturaleza viva que se llama y que tiene que ver con una experiencia de una granja integral que produce, transforma y comercializa productos de primerísima calidad ecológicos en el país. Y que además estamos trabajando fuertemente en un cambio de la ética del ser humano de estos tiempos para encarar un cambio del hombre y del mundo que se viene. Muchas gracias, un aplauso para ustedes. Hay gente que cree que los héroes usan máscara y nacieron en Estados Unidos. Sí, totalmente. Hay gente que consume héroes que nos venden. La verdad que los héroes de la vida real en la Argentina son extraordinarios. Hemos tenido la oportunidad de conocernos a ustedes. Gracias por haber venido, se nos acabó el tiempo. Los esperamos en otra oportunidad para seguir hablando. Y la historia sigue en el teatro y será película tanto. Los invito a la obra de teatro y tomando lo que decís vos, todos podemos ser héroes. Pero hace falta tener cojones también. Hasta mañana, gracias por acompañarnos. Chau.